Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Alejandro Orellano, directivo de Nacional, bienvenido a Pasión Tricolor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Encantado, un gusto, saludos para todos los que están en el estudio y a toda la audiencia que la hace muy grande y a lo largo y ancho del país. Hace poco estuvimos hablando, Alejandro, vos integrás la directiva por el sector del economista Eduardo Bach, entraste por la lista 5, recién hablamos con Antonio Palma, integrante de la directiva que entró por el sector de José Luis Rodríguez ganando las elecciones, recién dijo un montón de aspectos, y quiero destacar que vos como directivo de Nacional, siendo oposición, cuando tuviste que colaborar lo hiciste y mucho, ¿no? Por ejemplo, hace poco te entrevistamos, era un mes, un mes y medio, dos, no recuerdo, cuando por ahí las obras estaban trabadas, o el préstamo, bueno, en fin, y vos como integrante de la Comisión de Patrimonio y Obras, ahí con tus contactos que tenías, diste una gran mano para destrabar una situación. En otro momento algunos por ahí decían, viene a trabar, a hacer política, y sin embargo, con hechos has demostrado que cuando Nacional te necesitó, diste una gran mano, sin importar el tema político y poniendo adelante a Nacional sobre todo. Sí, sin duda. Yo cuando estaba esperando la nota, escuché algunos de los comentarios, y me voy a referir a ellos desde otro ángulo que creo que, y te agradezco el comentario que me acabas de hacer, porque eso me da paso. A ver, nosotros los hincha Nacional, como club democrático que es, por la rica historia que tiene, somos discutidores y es sano que así sea. Somos respetuosos a la democracia, y es decir que el socio, que es el verdadero dueño del club, porque en definitiva es el socio el que dispone y determina cuáles son los destinos del club, cada vez que hay un adapto eleccionario, dispone y a la hora de votar, conforma a determinada directiva que fue lo que ha hecho. Nuestro talante, cuando tocó ser oficialismo en la directiva anterior, y cuando toca ser oposición en esta directiva, es desde un ángulo sabiendo cuál es el rol que cumple cada uno, cuál es la función que le toca. Al hincha de Nacional, una vez concluidas las elecciones, poco le importa si este está listo o de tal otra, lo que le importa es lograr los mecanismos de funcionamiento, lograr un procedimiento tal que genere una buena convivencia y que se logren los objetivos, porque en Nacional lo que importa es que gane el domingo, que saque campeonatos, que hagamos las obras del parque. Y en ese talante, y con esa actitud, ha sido la actitud del grupo, y acá hablo en plural y no en forma personal, porque hoy me toca a mí, pero también pasaron varios compañeros que de los tres cargos hemos desarrollado el trabajo. Y entonces, es más, la actitud ha sido de colaborar, de darle gobernabilidad al club, que incluso hasta muchos pueden haber dicho que es hasta demasiado tolerante, pero a la hora de la institucionalidad y preservar al club, nada, ningún esfuerzo es suficiente, siempre hay un poco más, porque en definitiva, primero está el club. Pero, obviamente, que hay una cuestión, que siempre hay un límite, porque como función de oposición que tenemos, si bien respetamos que la gestión, y vamos a decir, todos los hechos lo lleva adelante el oficialismo, que en definitiva es para lo que fue votado por los socios, la oposición tiene una tarea de control que es necesario porque representamos a un porcentaje muy alto de los hinchas. Entonces, ustedes decían en la mesa que era importante saber con reglas de juego claras, con información correcta, porque yo creo que el verdadero kit del asunto, y creo que en estos todos estamos conformes y contestes, es que si un negocio es bueno o malo, eso es una cuestión subjetiva, después cada uno lo evalúa. Lo importante para llegar a esa determinación, si es bueno o si es malo, es contar con los elementos suficientes. No voy a reiterar porque sé que, Antonio, que esto es otro ejemplo nada menor, que en definitiva una forma de ver, nada está emparentado, ni que si es oficialito o si es oposición, porque acá es simplemente una forma de ver cómo proceder, cuál es el mejor procedimiento que asegure un acceso adecuado a la información, y ahí pueden estar de acuerdo varios, como ha pasado. Y eso es el hecho que llegó. En este tiempo que me ha tocado actuar, hemos hecho algunos comentarios respecto a la necesidad de contar con la información, porque, por el sencillo que ha dicho, de que uno para asumir la tarea de directivo tiene que tener la responsabilidad de contar con la información adecuada para emitir su voto, y por lo tanto, la directiva, que es el órgano adecuado para legitimar todas y cada una de las decisiones que toma el club, cuente con esa información. Alejandro, con respecto a la directiva del lunes, vos pudiste leer la nota de pasión tricolor que escribimos con todos los detalles y ayer... Yo leí la nota de pasión, Javier, y con respecto a ese comentario te voy a decir que en instancias de eso, y una vez estudiado el contrato correspondiente a Carvallo, se hicieron una serie de consultas que se hicieron públicas, o sea que voy derecho al grano, es decir, justamente para eso, para tener y contar con la información adecuada para saber y para poder evaluar si era conveniente, si era necesario poder a ver por qué, mejor... ¿A vos te conformó la venta de Felipe? Bueno, a mí, desde el punto de vista de si me conformó o no me conformó, tengo que tener los datos necesarios, quiero saber... Los lunes no te los dieron. No, bueno, digo, nosotros dejamos... Por ejemplo, el 20% del pase no era así, la plusvalía... Bueno, perdón, perdón, permíteme, Javier, una cosa, así redondeo, y no, no, digo, porque si no me puedo quedar en veremos y tal vez no ser claro. Digo, las preguntas se hicieron, digo, se hicieron porque en un momento se hablaba que era contado y después fueron dos cuotas, que había una cláusula de rescisión, que estaban los derechos de formación, o sea que eso no lo voy a repetir porque está, la nota que tú haces referencia, yo la leí... ¿Te parece la realidad de la situación? Y es la realidad del punto de vista de que a instancias de eso, y cuando yo hago las preguntas del caso, digo, bueno, esperemos las respuestas para tener, y tener saber, para poder evaluar y determinar si el negocio es bueno o malo, saber en definitiva cuál es el porcentaje real que va a tener Nacional en una venta posterior de Carballo. Digo, también les quiero aclarar y quiero decir que llego a la conclusión, y con esto es un estado de convicción, y que lo quiero compartir con los compañeros, que de aquí en más, por una adecuada institucionalidad del club, es necesario variar el sistema que se ha venido utilizando. Para ello, sugerimos crear, ponele el nombre Comisión de Contrataciones, ponele simplemente, es decir, dotar una estructura y un procedimiento donde estén garantizados el acceso a la información a cada una de las partes que compone la directiva, aparte salvaguardar y ayudar al presidente en lo que respecta a que negocie debidamente acompañado a efectos de tener el respaldo necesario, y eso fue lo que se planteó. Fue una sugerencia a efectos de dotarle de a quién más, porque lo importante en esto, Javier y compañeros, es que es el día de mañana, porque Nacional es demasiado grande y no se puede detener. O sea, la mayoría concordaron en que de aquí en más... Era necesario, la mayoría, digo, si bien no se produjo una votación, era necesario dotar de otro procedimiento. Ahora, si bien no se produjo una votación, Alejandro, si cada uno o la mayoría opinaron... Expresaron su opinión, varios directivos aprobaron y apoyaron afirmativamente la propuesta y algunos, con toda lógica, porque está dentro de la posibilidad uno con la coincidencia o la discrepancia, lo hicieron saber. Sí, por ejemplo, la información que tenemos que Álvaro Paz y Eber Lambert opinaron que está bien como estaba actualmente el sistema. Ellos manifestaron que, en definitiva, consideraban que el procedimiento que se venía realizando no ameritaba cambios y es respetable la opinión. Nosotros entendemos que amerita cambios porque nosotros tenemos que tener garantizado un acceso a la información, contarla con la información de manera anterior, porque, a ver, porque en definitiva, si no, nosotros mismos le estamos quitando valor a la directiva. Nosotros mismos le estamos sacando el rol fundamental que tiene la directiva, que es legitimar todas y cada una de las acciones que ocurren. Digo, que no tengo la verdad absoluta para nada. No, pero lo que recién decíamos, si hay un error, que sea de todos. Claro, pero fundamentalmente acá, cuando una cosa, la directiva toma una decisión, es de todos, no importa quién votó de una manera u otra cuando se llega a una decisión. Por eso, en este caso... Y un tema fundamental, Javier, un tema fundamental que también allí, para que no haya ningún tipo de malos entendidos, es que las propuestas y los comentarios con respecto a mejoras en los procedimientos se hacen netamente en ese tenor. No hay ninguna evaluación y comparto lo que dijo Antonio, de que no hay ninguna ponderación ni ninguna valoración positiva o negativa con respecto, digo, sobre todo, esta adjetivar ni el honor, ni la moral, ni sobre todo el talante, porque si algo reconocemos que todos los directivos que están en el club le dedican horas, le dedica tiempo, porque para eso tenemos que cumplir con el mandato de los otros. Todo esto que pasó en la directiva va a constar en actas, ¿no? Exactamente, pero eso es lo sano, que así ocurra, porque en definitiva, como yo transmití y lo pienso, pero lo comento como rueda de amigos en esta que ustedes tienen mesa de debate, es decir, a ver, muchas veces el sigilo, el debido resguardo, la cautela, son armas absolutamente primordiales y fundamentales para el mejor éxito de una negociación. Alejandro, nos queda un minuto y te pido que redondees con algún concepto. Yo lo que digo es, señores, entendemos en aras del rol que nos tocó por lo que nos toca en la directiva, es hacerse dedar de que de aquí en más sería aconsejable y deseable para todos una adecuada información que pase por la estructura del club a través de la gerencia deportiva, de la gerencia general y sobre todo de la Secretaría Técnica, contando con una persona como el doctor Navasquez, que es una maravilla en cuanto a idoneidad y conocimiento. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso daría garantías suficientes para todos, donde la directiva tendría los elementos necesarios para poder laudar y llevar adelante las mejores decisiones y, en definitiva, tener la información que los socios, que son los dueños del club, puedan contar. Es sencillo, es para aportar, no es para dinamitar, porque la oposición no tiene por qué nunca ser colindante con los intereses del club, por el contrario, unidad es lo mejor, donde cada uno ponga su opinión y del debate de ideas es donde surja la mejor solución. Esa es la opinión que tengo respecto. Gracias Alejandro, como siempre. Un abrazo, saludos para todos. Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo.